PAM 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 Construyendo estados cada día y hora Construyendo siempre para más allá Nuestros pensamientos, las acciones todas Forman el carácter que es eterna Construimos sin cesar algo que perdurará Cada hora, cada instante, cada día que se va Construyendo se está el carácter que es eterna Construyendo siempre para más allá Construyendo siempre para más allá